Es muy importante, ¿no? Uno de los elementos que, por alguna circunstancia, a mí en especial se me ha pasado a hacer hincapié, y es que el cronograma electoral nunca ha sido publicado en la Gaceta Electoral. Y nosotros estamos viviendo una prórroga, porque nosotros no hemos podido acceder al sistema. Está el sistema cerrado. Entonces, si el sistema está cerrado, está cerrado para todas las planetas. Esto no es un problema del nombre de una persona, es un problema de todos, de cualquiera que se quiere inscribir. Y no se puede, se están violentando los derechos. Entonces, la unidad representada en los partidos de la plataforma ha quedado demostrado ante la ciudadanía venezolana, de aquí, del territorio y fuera del país, en el sentido geográfico, estamos todos representando a esa unidad, y esa unidad no se ha roto, ni creo que se ha roto. Nosotros estamos en este momento en lo que uno de los varios de los políticos del día pasado hablaba de la unidad perfecta, y se ha abandonado esa apuesta que hicieron muchos, que se iba a romper la unidad, que no iban a aceptar una propuesta distinta. Ellos, hubo una reunión, un consenso, una votación, en donde resultó el nombre de Paulina Lloris por decisión unánime. Hoy, nosotros podíamos ver perfectamente quiénes estaban aquí, quiénes estuvieron el viernes en la rueda de prensa, quién estaba a mi lado el día de la rueda de prensa que dio Paulina para anunciar a mi candidato. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban parados a mi lado? Eso es por el tiempo, pero vamos a ir con la fotografía y ver quiénes estaban aquí. Él estaba representado todos los partidos, estaba representado Acción Democrática, que estaba representado UNT, estaba parte, todos, todos, todos los partidos estaban ahí, incluso con algunos de sus líderes políticos. Otros, a un momento, son representantes, o no estaban en Caracas, o no llegaron en ese momento, pero estaban los representantes. Entonces, el problema es que se han manejado algunas hipótesis que se han dado por hechos, se han dado como verdaderas. Una cosa es que yo suponga algo y otra cosa es que eso se haya dado como un hecho. Entre la suposición y el hecho, hay un trecho que salió en poesía, que salió rimado, hay un trecho muy grande. Una cosa es que yo suponga y otra cosa es que eso se haya dado. Entonces, la unidad, yo no la veo en peligro, yo creo que la unidad salió, y eso es una de las cosas que hay que rescatar en la opinión pública y hacer sentir a la opinión pública que la unidad está presente y que la unidad no se rotó.